El planeta Tierra, una masa rocosa en constante cambio, flotando en el espacio. El tiempo y los cataclismos han llegado a mezclar las distintas sustancias que forman la Tierra, dando lugar a un gran número de combinaciones diferentes. La química es el estudio de estas sustancias y la forma en que se combinan. Química, elementos, compuestos y mezclas. El planeta Tierra Una gota de lluvia es algo más que simplemente agua. Si observamos más en profundidad, podemos ver que junto con el agua existen pequeñísimas partículas que poseen sus características propias. Si miramos más de cerca, veremos que muchas de estas partículas se componen a sí mismo de distintas partes separadas. Al igual que la gota de agua, estas son también mezclas, sustancias con partes que mantienen sus propias características. La mayoría de los materiales que se encuentran en la naturaleza son mezclas. Ahora, observemos una pequeña gota de agua, que es una mezcla que encuentra su camino hacia el río, el cual es también una mezcla. El río fluye por las orillas, mezclas de grava y piedra, arena y tierra, materia vegetal y materia animal. Estas mezclas, arrastradas por el continuo fluido del agua, se añaden a la mezcla que es el río. Los seres vivos también forman parte de esta mezcla, interactuando con ella, pero manteniendo todavía sus identidades separadas. El río muestra una característica de las mezclas muy evidente. Las proporciones de los materiales que constituyen una mezcla pueden variar. La mezcla que se deposita en el lecho del río está en constante cambio y también lo está la mezcla de las orillas. Esta última se mezcla con la primera y ambas se mueven y cambian. Una roca sólida puede también constituir una mezcla. Encajados en esta piedra de granito se encuentran trozos de cuarzo y mica y otras sustancias. Varias muestras de roca ponen de manifiesto las diferentes estructuras de sus partes. Esto se debe a que las partículas que componen la mezcla se disponen de forma irregular. Incluso bajo el microscopio, los trozos más pequeños muestran esta misma cualidad irregular. El granito, como otras mezclas que hemos visto hasta ahora, representa un tipo de mezcla clasificada como heterogénea. Los materiales que la componen están irregularmente mezclados. No todas las partículas que forman las mezclas son visibles. Una sustancia invisible que existe en el río es el gas oxígeno. Para los peces y otros seres vivos, esta parte de la mezcla es imprescindible para su existencia. Y en la Tierra, los seres vivos dependen para su existencia del oxígeno que forma parte de la mezcla que llamamos aire. El oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y muchos otros gases constituyen esta mezcla. Mediante la energía que emiten los rayos del sol, el proceso de la fotosíntesis tiene lugar en las hojas de las plantas verdes. En el interior de las células de las plantas, los cloroplastos utilizan el dióxido de carbono para producir alimento. Y los seres vivos, incluso los más simples, utilizan el oxígeno para convertir el alimento en energía. Los seres humanos dependemos del oxígeno para producir la combustión. La combustión hace funcionar los motores, caldea las casas, hace funcionar los procesos industriales y añade sus propios residuos como parte visible de nuestra mezcla atmosférica. El agua también forma parte de esta mezcla atmosférica visible en forma de nubes, niebla, lluvia o rocío o invisible como un gas, vapor de agua. La mezcla del río contiene algunas partes tan pequeñas que no se ven y que son parte de la tierra que flota con el río y de las rocas bañadas por éste. Con el tiempo, el río vierte su mezcla de sustancias visibles e invisibles en el mar. La salinidad de los océanos es el resultado de las partículas que forman la mezcla demasiado pequeñas para verse a simple vista. Si tomamos una pequeña muestra de agua del mar y dejamos que se evapore, las partículas invisibles que forman parte de la mezcla se unen y forman cristales de sal lo suficientemente grandes como para que puedan verse. Pero cuando los cristales de sal se mezclan con el agua de nuevo, se disuelven. El agua y la sal forman una disolución. Una disolución es una mezcla, pero es diferente del tipo de mezcla que constituye el granito. Las distintas muestras de granito difieren en sus composiciones. El granito es una mezcla heterogénea. Pero en una disolución las partes que la forman están distribuidas por igual. Una disolución es una mezcla homogénea. Todas las muestras de disoluciones contienen la misma distribución y cantidad relativa de materiales. De esta forma, desde una gota de lluvia hasta un gran océano, hemos visto hasta ahora sobre este tema que las mezclas constituyen la mayor parte de la materia de la Tierra. Algunas de las cuales son heterogéneas, con partes desigualmente distribuidas, y otras son homogéneas, con partes igualmente distribuidas. Puesto que las partes de una mezcla mantienen separadas sus identidades, sus propiedades físicas pueden utilizarse para separarlas. La sangre, por ejemplo, es una mezcla de células, plasma y muchas otras sustancias. Un hematólogo podría querer separar sólo los hematíes de esta mezcla. Estos son más densos que cualquier otro componente de la sangre, de forma que se puede utilizar esta propiedad física para producir la separación. Lo podemos hacer mediante la centrifugación. La fuerza centrífuga atrae los hematíes más densos de su distribución casi homogénea de la mezcla y los concentra en los extremos de los tubos de ensayo en la centrifugadora. Otra propiedad física que se puede emplear para separar las partes de una mezcla es el punto de ebullición. En la destilación se emplea esta propiedad. Cuando una mezcla contiene una parte que es un líquido, como el agua de mar, podemos entonces simplemente hervir esta parte que se transformará en vapor y así se recondensará como agua desalinizada. Mientras que solamente una parte de la mezcla de esta agua de mar es un líquido, algunas sustancias como el petróleo crudo son mezclas de varios líquidos. Y la habilidad de los petroquímicos para separar esta mezcla en sus diferentes partes comercialmente importantes es la base de la multivillonaria industria petrolera. Los distintos líquidos que forman parte del crudo que se extrae de la tierra tienen diferentes puntos de ebullición. El proceso que utiliza estos diferentes puntos de ebullición para separar las distintas partes del crudo se denomina destilación fraccionada y se lleva a cabo en las refinerías. Este complejo proceso que tiene lugar en una refinería se puede demostrar en un laboratorio de forma más simple. La mezcla de los líquidos que se encuentran en el crudo incluyen gasolina, queroseno y gasoil. Todos ellos constituyen por sí mismos mezclas. El crudo se calienta. Cada una de las distintas mezclas hierve a diferentes temperaturas. En una columna de fraccionamiento se separan las diferentes partes de la mezcla. A medida que el vapor de cada parte alcanza la parte superior de la columna pasa a través de un condensador y se transforma de nuevo en líquido. La fracción de gasolina se condensa. También la fracción de queroseno. Así como la fracción de gasoil. De esta forma se puede separar una mezcla aprovechando las ventajas de las diferencias de las propiedades físicas de las distintas partes. En nuestra demostración, las partes que hemos extraído de la mezcla que forma el crudo eran asimismo mezclas que se pueden separar aún más. Pero si destilamos repetidamente el agua del grifo obtendríamos una sola sustancia pura. El agua. Ahora podemos entender el pequeño diagrama que empezamos a realizar anteriormente. La materia consta parcialmente de mezclas así como de sustancias puras. No se pueden emplear las propiedades físicas de una sustancia pura para separarla en distintas sustancias. Para separar una sustancia pura como el agua en sus distintas partes se necesitan cambios químicos y no físicos. Una forma de producir un cambio químico es por medio de la electricidad. Si vertemos agua en un aparato como este podemos producir una corriente eléctrica a través del agua entre los dos electrodos. Esta vez el burbujeo no es el resultado de un cambio físico en el agua sino de un cambio químico. Se están produciendo gases en cada electrodo. Uno de los gases producidos a partir del agua se quema. El otro gas no se quema pero soporta la combustión. Por supuesto lo que estamos demostrando es la electrólisis del agua, la separación del agua en sus dos partes constituyentes, el oxígeno y el hidrógeno. El propósito, demostrar que el agua es un compuesto. Un compuesto es una sustancia pura formada por dos o más partes distintas que no se pueden separar por procedimientos físicos normales en la forma en que lo haría una mezcla. La unidad más pequeña que se encuentra en el compuesto del agua es la molécula. Podríamos representar una molécula de agua de esta forma. Estas bolas representan los átomos de hidrógeno que constituyen las dos partes de una molécula y esta bola representa el único átomo de oxígeno que existe. Si esto es una molécula de agua de lluvia, entonces esto es una molécula de agua de río y esta otra, una molécula de agua de mar. Son todas iguales. Agua. Cada molécula con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cada compuesto diferente tiene su propia combinación de átomos. En cada muestra de cualquier compuesto, las proporciones de los átomos y su disposición es siempre la misma. Así podríamos describir cualquier molécula de agua como un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno o con símbolos químicos con subíndices por medio de la fórmula común H2O. Al igual que el agua, todos los compuestos están formados por elementos. El hidrógeno y el oxígeno son elementos, unidades básicas de materia pura que no pueden separarse o transformarse en otros elementos mediante reacciones químicas. Y ahora nuestra clasificación básica de la materia se puede completar. Existen mezclas, tanto homogéneas como heterogéneas, así como sustancias puras, las cuales son de dos tipos, compuestos y elementos. Los elementos constituyen la estructura básica de toda la materia. En la Tierra se producen de forma natural menos de 100 elementos distintos que se encuentran casi siempre en los compuestos y en sus mezclas. Para poder extraer el elemento puro se requiere normalmente un cambio químico. En el caso del hierro, por ejemplo, se requiere el calor de un horno para producir reacciones químicas que separen el hierro casi puro del mineral. Efectivamente, la pureza de un elemento no es normalmente deseable. Existen otros elementos que se mezclan generalmente con el hierro para producir un metal de más utilidad, como por ejemplo el acero. Incluso después de que se haya procesado el elemento silicio hasta su máxima pureza, se tienen que añadir impurezas seleccionadas para proporcionarle las propiedades deseadas. La impureza controlada del silicio en los pequeñísimos chips de los semiconductores afecta a las propiedades del silicio y hace posible el papel básico de éste en los circuitos de los microordenadores. El silicio, como muchos otros elementos, posee sus características propias. Las propiedades de un elemento sirven para identificarlo. Por ejemplo, podemos determinar si en esta roca se encuentra oro en estado puro o si estos puntos brillantes son otra cosa. Parece oro, pero esto no es suficiente. Un geoquímico podría comparar las propiedades de una pequeña muestra con las propiedades de otras sustancias, incluido el oro. Por ejemplo, ¿a qué temperatura se funde? La muestra absorbe gran parte del calor y entonces comienza a derretirse. Los últimos puntos dorados se derriten a 1171 grados centígrados, pero el oro se funde a una temperatura de 1064 grados centígrados. Así que podemos decir que los puntos no son oro, pero aún no sabemos lo que son. Podemos emplear un espectrógrafo para fotografiar el espectro atómico del material. Cuando los átomos del elemento se calientan lo suficiente, emiten una luz que puede extenderse mediante un prisma en un espectro de distintos colores. Esta es una sección del espectro del oro. ¿Hierro? ¿Azufre? Los espectros son tan individuales como las huellas dactilares. Así nos pueden ayudar a identificar átomos no conocidos. Colocamos una pequeña muestra de esta sustancia en el espectrógrafo. Lo calentamos más allá del punto a que se evapora hasta que sus átomos emitan una luz. Entonces fotografiaremos el espectro de la luz de nuestra desconocida sustancia. Aquí tenemos una sección de esta fotografía. No concuerda con la misma sección del espectro del oro. Pero ya estábamos casi seguros de que no se trataba de oro. ¿Qué es entonces? Una buena predicción o un proceso de eliminación conduciría a un químico a estos espectros, hierro y azufre. Estos dos elementos juntos concuerdan con nuestra sustancia desconocida que resulta ser no un elemento sino un compuesto de hierro, azufre y pirita de hierro que a veces se denomina oro de tontos. Así pues, aunque los elementos hierro, azufre y oro son muy diferentes en sus propiedades, sus átomos, como los átomos de todos los demás elementos, están constituidos por las mismas partículas subatómicas, protones y neutrones, que solamente se encuentran en un núcleo central y en los distintos niveles de energía fuera del núcleo los electrones. Existe una única composición de protones y electrones más un número variable de neutrones para cada tipo de átomo. Cada estructura atómica forma un elemento en particular. Las similitudes que existen en la ordenación proporcionan a determinados grupos de elementos propiedades semejantes y las diferencias les proporcionan propiedades diferentes. Por ejemplo, el cobre, al igual que muchos metales, posee un lustre o brillo. También el sodio. El cobre y el sodio comparten esta propiedad con la mayoría de los metales debido a ciertas similitudes en su estructura atómica. Pero el sodio es mucho más blando que el cobre porque la estructura atómica de cada elemento le aporta unas propiedades distintas. Esta es la razón por la que el metal sodio reacciona violentamente con el agua mientras que el cobre no. ¿Por qué el cobre es resistente a los cambios climatológicos mientras que el hierro se oxida? ¿Y por qué gran parte de los no metales como el hidrógeno y el oxígeno son gases? Y así, elementos reaccionan químicamente para formar compuestos como el agua. Los compuestos y los elementos combinados físicamente forman mezclas como el agua de mar y las rocas. Los elementos, los compuestos y las mezclas constituyen todos los materiales de nuestra tierra incluso la dinámica mezcla que es la vida.